¿Cómo están? Y bueno, pues aquí estamos saludando, ¿cómo están? Les enviamos un saludito ya después de la hora de la comidita y bueno, pues se preguntarán qué es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos comenzando a elaborar el guión, todas las propuestas para este viernes, para el programa. Hola, guasita, ¿cómo estás? Regresé sana y salva de la manifestación, guasa. Les platico, bueno, para los que no me vieron en Periscope en la mañana porque lo hicimos a través del Periscope de Amigos con Power, que es arroba con power. Hola, Alex. Hola a toda la gente que se está uniendo desde sus dispositivos móviles. Y bueno, en la mañana estuvimos en la asamblea legislativa. Ahorita estamos, bueno, en oficinas elaborando el guión del programa para el próximo viernes, Marco, contestando tu pregunta. En la mañana hicimos... Hola, hola, Alex, ¿cómo estás? En la mañana hicimos un Periscope, pero desde arroba con power, que es el programa de televisión, donde ustedes saben o la mayoría de ustedes saben que yo conduzco el programa todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por la cadena Aztele TV. Muchísimas gracias, Marco, por el piropo. Y bueno, estamos nosotros aquí en México, en la Ciudad de México. Y bueno, les comentaba que en la mañana hicimos gracias por sintonizarnos de tantos lados. En la mañana nos saludan desde España, nos saludan desde Argentina, desde Tabasco. La verdad que a todos les agradecemos muchísimo sus saludos. Les agradecemos mucho que nos sigan la huella y que nos digan qué artistas les gustaría ver próximamente en el programa. Les platicamos que para este viernes viene un trío de rock electrónico pop bastante padre, que se llaman Nuke. Ah, hola, Sateluco. Somos vecinos, ¿eh? Decirte que yo también estoy en el área de satélite y bueno, ya di una pista. Estamos acá a instalaros por el área de satélite, aunque grabamos el programa hasta el sur de la ciudad. Y pues bueno, les quería platicar nada más estas cuestiones, invitarlos que no se pierdan el programa. Amigos con Power. Ahí está la publicidad, ¿no? Todos los viernes de 3 a 4. Cuauhtitlanizcali, pues también estamos muy cerquita. Les doy una pista. Estoy exactamente entre Satélite y entre Cuauhtitlanizcali. Entonces, ya, más pista no puedo dar. Muchísimas gracias por todos sus corazoncitos. Y pues bueno, así va a estar muy padre el próximo programa. Estamos también checando si por ahí tenemos a un héroe de los del 85, los famosos topos. Porque ellos tienen... ¡Ay, hola! Gabita hermosa, preciosa, te quiero, te quiero, te amo, te adoro. A todos muchísimas gracias por sus saluditos, por sus corazoncitos. Y pues bueno, nada más les quería yo platicar eso. Próximamente vamos a tener seguramente un proyecto bastante padre con un grupo que todos ustedes ubican, que es Ildivo, que tiene unas voces maravillosas. Ellos vienen de, pues desde Europa a hacer una gira por acá. Y bueno, seguramente los vamos a tener. En Amigos con Pago lo vamos a tener bastantes primicias. Y pues bueno, besos, claro. Muchísimos besos para todos, para Argentina, para mi primis, para Monterrey, para todos lados. Todos los artistas que gusten que invitemos al programa, si nos pueden mandar los datos. Me pueden agregar en Twitter como arroba paola sasuet, o en mi página oficial de Facebook, que es paola sasuet figura pública, o desde la página de Amigos con Pago, pues también con muchísimo gusto. Brasil, muchísimos saludos. Primita, pues tú, iguales ranas, tú también eres súper exitosa. Y pues bueno, los queremos mucho, nada más queremos decirles que regresamos súper bien de la Asamblea Legislativa. La manifestación se terminó rapidísimo, nos dieron el acceso sin ningún problema. Pudimos platicar ahí con los diputados. Están todos en la mejor disposición de invertir y de liberar. Muchas gracias por esos corazoncitos, por liberar proyectos culturales, turísticos que van a beneficiar muchísimo al país. Y pues el fin es unir a través de la música a todas las culturas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya los puse al día. Les mando su saludo después de la hora de la comida. Espero que hayan comido, que hayan comido nutritivo. Y pues bueno, un besote de nueva cuenta. Los esperamos. No se les olvide sintonizarnos este viernes de 3 a 4 en Amigos con Power. Les mando un besito.